Con la representación de los embajadores Edgar Ugalde y Jorge Urbine, inició la primera ronda de audiencias públicas en la Corte Interamericana de Justicia para decidir las medidas cautelares en el litigio fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua. Esta mañana Costa Rica sostuvo que aunque la Corte ordenó a los dos países mantenerse fuera del área e impedir el ingreso de civiles o militares a Isla Calero, Nicaragua alimenta la entrada de activistas afines y se envió maquinaria para abrir dos canales artificiales causando grave daño ambiental. Por su parte, la Embajada Interamericana examina la solicitud de nuestro país sobre el incumplimiento de las medidas interpuestas por esta Corte en el 2011. Ambos países están en conflicto desde el año 2010 porque Costa Rica denunció que Nicaragua invadió territorio nacional. Este martes, Nicaragua se defenderá de las acusaciones que presentó Costa Rica este lunes en la Corte Interamericana. Así, Nicaragua expondrá sus primeros alegatos después que nuestro país lo culpó de causar un daño irreparable en Isla Calero. Las audiencias en la Corte Internacional de Justicia seguirán hasta este jueves 17 de octubre. I turn to the second argument. Nicaraguan assurances are insufficient. They are not accepted by Costa Rica. They should not be accepted by the Court. On Thursday afternoon last week, Nicaragua told you that Costa Rica's requested measures were, and I quote, superfluous. Ata, que la Marswell paysan el beaucoup más dueño deloprimiento.